guardias que me acompañaban que el vehículo que se denomina satélite que es el que viene bastantes metros atrás atrás del vehículo que yo conducía viene una Durango color blanca que es donde viene mi guardia y metros atrás viene un vehículo que se llama satélite que es la que viene custodiando al convoy donde viene un servidor y la guardia al ir circulando, eso me entera yo posteriormente de la situación que se dio sobre el periférico en el recorrido que ya les narré hay un vehículo compacto, bora y un vehículo yeta uno de estos vehículos, el color bora quiere adelantarlos ellos vienen obviamente haciendo la cobertura que el protocolo de seguridad indica al momento de llegar al semáforo el vehículo yeta se empareja con los elementos de la satélite nunca de la guardia exclusivamente con la pica donde viene la satélite y tienen un altercado se bajan con armas largas los agresores se bajan los integrantes de la satélite y hay algunos disparos en ese momento el vehículo que está mucho más adelante que es el de la guardia el copiloto de la guardia que es así de la guardia al darse cuenta que los compañeros de la satélite que son agredidos se bajan y disparan también a los propios agresores y nos vemos y un